La primera vez que subieron en el escenario era muy chico, te diría que era en la primaria, con lo cual todavía no tenía idea de lo que iba a ser en el futuro, pero concretamente estando en el conservatorio, lo que es ahora el DUNA, en la Sala Planeta, con unos compañeros, uno de ellos, Osvaldo Santoro, que todavía seguimos trabajando juntos, hicimos Duermas en mi Niño, que era una creación colectiva. No podíamos trabajar porque el conservatorio no nos dejaba, pero lo hicimos igual. Confeccionamos nosotros nuestros vestuarios. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante, porque era la primera vez que como grupo, nos llamábamos los del tablón, en el conservatorio, habíamos conseguido hacer un arreglo con la Sala Planeta, al 50 y 50, y pudimos hacer esa experiencia que fue para nosotros notable. Esa fue la primera vez, concretamente, estando en el segundo año del conservatorio que actué.